Aprende a mirar con el alma y no traes un cristal Escucha y verás que no es tan difícil crecer En la soledad de tu cuarto en tu interior Oirás una voz que al mirarte en el espejo dirás ¡Qué horror! ¡Qué horror! Esa gorda no soy yo No es mi cara y no hay pechos, mis granos se ven de lejos La belleza vive en tu interior y no en una talla inferior No olvides que del barro nació La flor más hermosa que nunca nadie vio Si te quieres gustar, maquillate de personalidad Utilita el carmín para decorar tu interior La brillo, la color, al gusto por aprender Que tu cuerpo es solo un traje y la moda es un mal viaje La belleza vive en tu interior y no en una talla inferior No olvides que del barro nació La flor más hermosa que nunca nadie vio Hoy se ha perdido el rumbo y no encuentras consuelo Haz caso de lo que digo y el amor se irá contigo Para amar y ser amada, a ti te tienes que querer Y te juro que ese día el mundo tendrás a tus pies La belleza vive en tu interior y no en una talla inferior No olvides que del barro nació La flor más hermosa que nunca nadie vio La flor más hermosa que nunca nadie vio La belleza vive en tu interior y no en una talla inferior No olvides que del barro nació La flor más hermosa que nunca nadie vio La flor más hermosa que nunca nadie vio La belleza vive en tu interior, y no en una talla inferior. No olvides que deba donación, la ploma más hermosa que nunca nadie vio. La belleza vive en tu interior. La belleza vive en tu interior.